buenos días en esta ocasión voy a realizar el tercer vídeo de manejo de google air voy a importar otras la par imágenes satelitales o en este caso una imagen de en formato jpg para lo cual primero tengo que conocer en qué cuadrante estoy o en el cuadro de traslapes o en palmes en qué carta estoy trabajando en este caso primero voy a insertar necesariamente en mi cuadro de empalmes en cuadro de empalmes me va a indicarme en qué cuadrante estoy porque debería de conocer debería de conocer la hoja ya la hoja de la carta nacional ya en este caso mi archivo está aquí pero tengo que poner acá todos los formatos para evitarme problemas y hasta acá está mi cuadro de empalmes ya luego decirles no porque yo solamente hice una demostración si ustedes frecuentan con el trabajo pueden crear su propia plantilla ya aquí están las las imágenes de la carta nacional ya que están a escala 1 100.000 escala 1 100.000 y si quieren ustedes más de mayor información ustedes deberían de descargar una carta nacional y poder evaluar no pero puedo dar algunos alcances ya que en la carta nacional la equidistancia de curvas maestras están a 200 y las curvas secundarias están a 50 metros ya aceptar en este caso voy a realizar de arequipa de arequipa y a mí me interesa esta zona ya digamos yo vivo dentro de esta zona y me interesa conocer mayor mayor a mayor detalle la información topográfica no ahorita google me facilita ver imagen no cierto en 3d tontor relieve todo eso pero no tengo nombres de los ríos de los cerros no sé algunas especificaciones de la topografía 2 para eso voy a ir a descargar esta hoja no pero en qué en qué hoja estoy a eso es lo que necesito saber y me voy a anotar estoy en la hoja ya la hoja tiene nombre y la hoja tiene código en este caso voy a manejar por el código código es 33 s haya 33 es este acá 33 33 s 33 t ya es una codificación que le han hecho ya pero me interesa la hoja 33 33 entonces voy a importar nuevamente en este caso sería atrás la par no voy a hacer ya sé que en esta área debo de insertar y sin más añadir su propósito de imágenes acá se dan cuenta de ustedes que sí están insertado unas líneas de con verde entonces debo de presentar a la hoja donde le voy a insertar la hoja de la carta nacional en formato jp jpg ya está ya es este cuadrante la 33 33 s ya está ya yo estoy preparando a dónde debo insertar la hoja cierto y ahora voy a examinar examinar ya acá tengo en el google una carpeta y tengo los que he descargado las hojas en este caso es 33 es a este 33 es bien se dan cuenta que ya tengo ya tengo ya insertado o traslapado en el haya que yo le he preparado ahí está pero tengo hacer algunas correcciones en la hoja tiene textos informaciones no pero lo que yo quiero trasponer es exactamente a la misma línea ya entonces sería por acá ahí estaría este lado debo de corregir también ya y creo que la parte superior está bien ya creo que si está bien la misma línea puedo un poquitito presentarle ahí está ahí estoy ya ya mira pero ustedes dirán pues no no se ve no ahí está ya pero acá me voy a darme cuenta que aquí está el volcán el nevado de chechán y ahí están su equidistancia de curvas no cada 200 metros las maestras y las secundarias cada 50 metros ya pero voy a bajar la transparencia miren voy a bajar la transparencia acá exactamente tiene que tiene que estar el volcán el volcán o el nevado en el google ahí está se dan cuenta estoy exactamente en el nevado aquí en esta parte si exactamente entonces esa información me ayuda bastante si más que todo para investigaciones de cualquier índole no cierto listo ya que más tengo algo debe coincidir acá a ver aquí tengo unas micro cuencas sí y necesito yo saber los nombres no cierto los nombres porque en el google no aparece mayor detalle y acá están los nombres está la chacra hay nombres no que son típicos del lugar y coincide la información coincide ya tengo la unión de dos micro cuencas y también coincide con la topografía de curvas de nivel ahora puede insertar también otra imagen sí sí puede insertar me voy a quedarme que es en ahí ya voy a quedarme aceptar qué imagen más tengo para poder trabajar voy a ver qué qué imágenes tengo descargado de acuerdo a eso de acuerdo a eso para poder trabajar ya a ver tengo un día de aquí para la 33 s 34 s y a la 33 t 33 t entonces dónde está la 33 t 33 t aquí está al lado derecho de la carta nacional que entonces acá tengo referencias tengo acá el volcán mística y no llegó al volcán mística acá aparecería el valle acá hasta el mística si en esta hoja tiene que aparecer la represa aguada blanca tiene que aparecer acá también hay otra otra laguna salinas ya 33 a ver estoy en la 33 t estoy en la 33 t voy a insertar esa imagen más ya 33 t añadir supervisión de imágenes como se les había indicado tengo que presentar y ya sé ya la cuadrícula dónde es entonces estoy dándole los ajustes necesarios listo listo muy bien ya está ya presentado preparado el camino para superponer ahora voy a examinar y voy a insertar la 33 33 33 t acá está la 33 t ya 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 tengo insertado pero me voy a fijarme que realmente el área que estoy insertando es netamente dibujo ahí tengo que hacer algunos ajustes porque acá está la topografía del mapa entonces debería de presentar de esta forma de ver para que coincida pues información ajá y queda en la parte izquierda ya está en la parte inferior puedo bajar un poquito sí un poquito en la parte superior sí falta listo ahí queda ya ahí queda ahí queda y ahí ya tengo traslapado ya tengo traslapado ahí está con el nevado si bajo la intensidad debería de coincidir ya debería de coincidir ya entonces sería el uso del google no podemos intercambiar imágenes podemos podemos realizar la transposición todo ello sí entonces ese es el uso del google ya sumamente interesante estos datos podemos compartir pueden descargar ustedes o podemos compartir no compartir ya ahí estoy bajando la intensidad a ver acá está la represa aguada blanca o embalse del fraile no ya a ver voy a bajar acá la intensidad debería coincidirme con ahí está se dan cuenta ahí está aguada blanca pero en la carta nacional aparece con el nombre de embalse del fraile ahí está río blanco ¿no? todos los cuencas tributarias ¿no es cierto? esa información es sumamente valiosa ya a ver qué más puedo visualizar el volcán misti estaba por acá ya ahí está el volcán misti acá hay otra otra laguna es laguna salinas laguna salinas voy a bajar la intensidad y debería coincidir con la imagen de google ahí está pero en el google también aparece con ese nombre pero tengo mayor detalle de los ríos tributarios ahí aparece pampa pichu pichu ¿no? todos esos detalles ya les indicaba que esta información podemos compartir ¿no? hay un grupo que se ha creado para poder intercambiar para las personas que están interesados ¿no? solamente dejan su número de celular y se les va a enviar los datos que se está utilizando ya entonces sería la cuarta parte del video google ¿no? google que nos han pedido que realicemos más ejemplos de transposición de imágenes ¿ya? Pues Karinda